Bueno, hoy tenemos una muy agradable presencia, una entrevista que sin duda es un honor poder charlar con una actriz de las más relevantes que hay de todo este ciclo del cine mexicano y de tiempo atrás, desde muy joven y todavía sigue siendo muy joven. Sin duda porque es, sin duda, insisto, una de las mejores actrices de nuestro país. Ella es María Rojo. Y nos acompaña también Herbie Eguiarte, que es el director del Festival de Cine con Contenidos Positivos. Y bueno, pues María, antes que otra cosa, mucho gusto. Muchísimo gusto. Bienvenidos, es un honor de verdad tenerlos aquí en nuestro estudio. Una figura extraordinaria porque además Miguel, María Rojo, ha incursionado en lugares muy importantes de nuestro México, del arte, de la política y es un verdadero honor tenerla este día en Quiero Te Ver. Ay, muchísimas gracias. Una más para mí, saludos a toda su audiencia. Yo empecé en esta carrera desde muy chavo, empecé cubriendo cine. Ah, mire. Ahí en el periódico La Prensa tenía una columna que asimaba cinejuicios, hacía reportajes, iba a festivales. Alguna vez por ahí nos encontramos, pero hace mucho tiempo también. Bueno, algo de tiempo. Algo de tiempo. Sí, ya. Pero María, pues viene, pues sin duda, ya lo decíamos, como una de las más distinguidas actrices de nuestro cine, pues a dar ahora sí que el visto bueno al festival de cine con valores que tiene a su cargo, él es el director Herbie Eguiarte. Cuéntenos cómo está el proyecto y sobre todo qué va a haber. Bueno, es la homenajeada de este año. Sí, claro, es una gran homenajeada de la trayectoria. Uno más de los muchos que ha tenido y muchos más que merece todavía. Muchas gracias. Sí, claro, era, bueno, le invitamos y quisiera recibir el homenaje, bueno, ya está con nosotros. Ayer fue su homenaje y pues ya nos puede contar cómo le fue. Sí, muy emotivo, tuve mucha comunicación, muy bien tratada, me enseñaron las instalaciones maravillosas que están. Bueno, celebrando porque cumplen 60 años y el festival 18. Y pues viendo qué interés pone Guadalajara en el cine, ¿verdad? Claro. En el buen cine. Y abre la posibilidad a los jóvenes para de verdad algo que está ahorita, que es tan importante que yo sí creo que va a ser el futuro, que es todo lo que es la tecnología. Así es. No, y de veras María, no es guayabazo, pero es una realidad. Las películas donde has participado son todas de lo mejor que ha habido en el cine mexicano. Sí, la verdad que sí. De la última generación vamos a decir. Pero no mérito mío, mérito de los directores que desgraciadamente unos años están. Pero el aderezo especial de una actriz estrella. Sí, como la actriz del pastel. Y yo sí he sido como muy, muy mimada. Yo creo que he sido reconocida en todas partes del mundo. Hasta en Rusia he sido reconocida. Y es, siempre digo, a ese trabajo de equipo que se hace en el cine, que lo conoce muy bien. Sí, siempre. La señora María siempre reconoce o dice que, y eso lo ha dicho en todos los momentos que hemos estado, los directores, ¿no? Ella dice, los directores de las películas, trabajé con los mejores. Hacerlo mal iba a ser difícil. Yo creo que, digo, es modéstia aparte, ¿no? No, de verdad, hace, pues desgraciadamente ustedes saben que Felipe Casal falleció casi en noviembre del año pasado, casi finales del año pasado. Y antes tuve la oportunidad de que me diera el Ariel de Oro. Y él habló y me dijo, nunca creíste que te lo ibas a sacar. Le digo, fíjate que yo sí lo creí, porque francamente, con esos directores, con esas, con lo que me han escrito, con 140 películas, ya fuera yo muy tonta si no llegara yo a sacarme el Ariel de Oro. No, 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 la verdad es que 140 películas, caray. Que ni yo lo sabía, hasta ahora, que por una cuestión que están haciendo en la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, lo recuperaron. Ah, yo decía, cuando me preguntaban cuántas películas, decía, creo que 80, decía, a lo mejor me pase alguien, me va a decir, no, señora, no sea mentiroso. Y no, 140. Qué barbaridad, pues sí, es un récord increíble. Y yo estoy seguro que la gran mayoría son películas buenas. Que quedan. Porque además, siempre se ha perfilado María Rojo a actuar con películas sólidas. Claro. No tienen que ser serias necesariamente. No, no, no puede ser comedia. No, sí, la cosa es hacerla bien, ¿no? Pero sólidas, exactamente, no cualquier churro, como dicen por ahí. La verdad es que, por eso digo que sí he tenido mucha suerte. Durante casi tres décadas, pues sí he hecho los mejores personajes. No es suerte, es talento. Es talento más suerte. Talento e inteligencia. Señora María Rojo, yo le quiero preguntar, ha estado en todo el mundo, en muchos festivales de cine, pero en esta ocasión es el Festival de Cine Internacional con valores. Sí. ¿Qué encuentra de diferente? Le quiero preguntar. La tolerancia del rector que, de veras, tuvimos una cena, una cena comida ese día. Comida, comida. Este, tan agradable en que pudimos platicar tanto. Y esta forma en que vi a los jóvenes trabajando y esas instalaciones de primera, que pues ya las quisiéramos así, que este es un campus de verdad de elogiar todo. Y este, yo he visto las películas que pasaron, porque yo llegué apenas a Antier, ¿no? Antier, sí. Antier. Entonces, este, de verdad, también estuve en Tequila. Y venir a Guadalajara, también en el Festival de Tequila, que está empezando, bueno, también no comenzó ayer, pero digo, este, que también, y también estuve en el Festival de Guadalajara, en el grande, que me hicieron un libro, me hicieron todo y empecé a ver. Ha sido muy galardonada en este festival. Sí, no, y en Guadalajara. Sí, ya no voy a ver. Kirby, ¿y el festival qué tal estuvo o qué tal va a estar? Empezamos el 14 de julio, lo estamos viviendo en este momento, por eso estamos aquí, tenemos proyecciones en diferentes lugares, pueden consultar nuestra programación, todo arrobaficvalores, y ahí van a encontrar. Y, bueno, pues, cada año entregamos un premio a la trayectoria, el premio Esfera de Luz, y la meta de la trayectoria, o uno de los méritos, es más de 35 años de carrera. Y entonces, la señora tiene, se pasó casi el doble. Entonces, bueno, o sea, era como, tiene que ser, ¿no? Tendría que ser. Y muy accesible desde el principio, y, bueno, pues, está aquí con nosotros. Sí, el premio es muy hermoso, no sabía que iban a hablar de él, si no lo hubieras, te hubiera traído para que lo vieran, porque es un reconocimiento muy, muy hermoso, trae una cámara de cine, y luego trae, pues, lo que es la fábrica de sueños, trae un globo, este, como, aerostático, que es el irte, ¿no?, el volar, en dejar escapar los sueños. Así es. Y entonces, el artista, que además es de aquí de Jalisco, que lo hizo, porque, pues, conozco diferentes reconocimientos, y hay unos que son preciosos. ¿Y este fue precioso? Este fue precioso. Mira, tengo en la casa, si pusiera todos se iba a ver mal, ¿no? Entonces, la verdad, entonces tengo los preferidos, iba a estar en los preferidos, este, también, en Fiat, en Guadalajara también dieron una torcasita ahí en tequila, que es una torcasita, porque la torcasita, una cantante de ranchero, me lo dieron donde está, donde destilan el tequila, en cuerpo, y, este, también lo dejé ahí, y hay una de San Miguel Allende, que es una como gorda ahí, que está acostada, así que son las musas. Sí. Hay unos que son muy bonitos, aparte de lo que representaron, son verdaderas esculturas. De nuestros artesanos. De nuestros artesanos. Ah, y una cajita de Oninalá. Yo me acuerdo que mi mamá me llevaba de esas, y que yo lia, y que todo. Bueno, de una delicadeza, pintada a mano, todo es, cuando, cuando de veras tratan de que uno se sienta bien, de verdad lo logran. Doy el agradecimiento a todo lo que, lo que han hecho, y, este, hicieron además, los muchachos, los jóvenes, los conocí, hicieron una especie de video con mi trayectoria, muy bien hecho, muy informados, muy bien editado, con muy buena factura de sonido y de todo, que se ve, pues que adelante tienen aquí una potencialidad. Pues es todo un honor, María de Veras, que haya visitado aquí a Guadalajara, porque, pues no solamente son los muchísimos premios que has ganado, pero, sobre todo, el principal premio es el aplauso permanente. Claro, y que la gente te siga preguntando, que qué opinas, y que puedas verlos, y que puedas ayudar un poquito a todos los que quieren hacer cine, de alguna forma, o quieren trabajar en, no sé. A cumplir sueños. A cumplir sueños. Y agregarle los valores, también, eso es lo importante. Y eso se llama, y lo cumplen muy bien. Nunca hizo un churro de película. Nunca, nunca. Nunca, nunca. Tenemos aquí a una de las principales leyendas del cine mexicano, y la estamos entrevistando el día de hoy, Miguel Ángel. Pues muchísimas gracias, María. De verdad, es un verdadero honor, y también, igualmente, y bueno, pues que siga creciendo este proceso del cine con valores, que es lo más importante. Claro. Muchas gracias, de verdad. Muy amables, creo que. Al contrario. Si me esperaron algo, bueno, no conocemos bien Guadalajara, aunque vengo mucho. Me gusta mucho Guadalajara. Así es. Ah, y a Guadalajara le gusta mucho María. Sí. Ay, qué lindo. Muchas gracias. Ya nos tenemos que ir, ya nos pasamos seis minutos. Muy amables, muy amables. Pero bueno, agradecemos a nuestra revista que viene a continuación. Claro. Su gentileza. Muchas gracias. Y bueno, pues que tenga un excelente día. Excelente. Excelente.